Fue escrito justamente en los años de cuando, no sé si algún tuvo o era Montenegro, en esos años cuando ellos empezaron a estudiar o ya estaban por graduarse, porque le he puesto, lo he quitado, o sea, lo he trabajado, incluso últimamente lo he trabajado, pero es de esa época y está dedicado a Luis en quien todos hemos visto varias metanosposes, varias, yo conocí a Luis Serio, estudiante de medicina, que luego se convirtió, dejó la medicina, a mí me preocupó mucho, coño, está cambiando una profesión donde los churupos son prácticamente seguros por una profesión donde uno no sabe si mañana va a haber o no va a haber. Sin certeza, sin certeza. Sin certeza. Es más, fui a hablar con un médico de confianza mía y le dije, tengo un estudiante que me está diciendo que él quiere cambiarse de la medicina al arte y yo tengo esta duda por esta razón. y el hombre me sacó el juramento que hacen los médicos, el juramento hipocrático, y me lo leyó y me dijo, tú crees que ese muchacho pueda cumplir con esto, quiera cumplir con esto. Yo lo pensé y yo lo pensé y dije, Luis, estudiar. Entonces de ahí empezó Luis inspirado a estudiar arte y con Oscar inspirado con el... Rodó con el muchito y pasaron años con el muchito. Y entonces todos estábamos preocupados, los mayorcitos estábamos preocupados. Coño, comentó los muchachos, ¿qué hacemos? ¿Cómo los ayudamos? ¿Qué hacemos? Entonces Luis llegaba a mi casa, llegaba a la de él, llegaba a la de él, a las tres de la mañana con el otro borrachísimo, sí, dándole coñazo a esa puerta, tú sabes. Y uno... Luisa, no, no te preocupes que son los muchachos, no te pongas brava, mi amor, tú sabes. No te preocupes que son los muchachos, no te preocupes que son los muchachos, no te preocupes... Y después, gran cambio. Luis hizo el esfuerzo de voluntad, vio que su vida se estaba yendo por un despeñadero y dijo, su matrimonio se iba por un despeñadero. Y dijo, no más, Luis Mateus, no más. Coño. Y dejó el miche. que eso es una de las cosas más difíciles que hay dejar un vicio inclusive dejarlo cigarlo es difícil imagínate dejar el Nietzsche que es un modo de vida prácticamente y lo hizo y bueno y luego murió su esposa años después tuvo responsabilidad administrativa Luis y todo lo hizo bien pero su matrimonio lo tenía muy muy feliz y de repente muere la esposa muere en la cama al lado de él en la cama al lado de él y Luis tiene estando en un hotel en la playa tiene que hacer todo con con cindereces sin perder el coco para llevar a cabo trasladar el cadáver el cadáver hacer todo lo posible para un entierro digno todo una gran responsabilidad y la hace bien la hace bien y llegan uno o dos años de luto porque tú puedes estar peleando con tu esposa todos los días pero es tu esposa y es con quien estás y la ama aunque sea como ser ¿entiendes? entonces hay luto y ahora hay el destape de repente hay el destape y entonces ahora hay rimas de la locura corriente sin miche pero con otros ingredientes de locura de locura entonces la vida asumida sin parachoques intensa sufrida gozada la danza del macho primordial y la hembra germinal mi madre carnal adornada con mucho encanto sensual y el dolor que crea la furia de la pasión demencial un ídolo de Xochiquetzal los mantras la luz y la gracia de la madre universal el misterio de las pirámides faraónicas y el tormento de las cruces agónicas el terco combate por concientizar mi inconsciencia desnudándome indagándome retratándome con furia y paciencia la mujer que la reina María Leónza me prometió luego me entregó a mí me fascinó el demonio la poseyó y un relámpago divino la liberó el ritmo ardiente el saxo el sexo el nexo vibrante la música la música bramada y la melodía íntima callada mi esposa en París los puentes dañados mi aliviando con el frío y el gris a pesar de los malos amores podremos todavía sembrar flores el carajo atormentado por su talento más las drogas más su vacío existencial que no cree en nada axial ni posee un sombrero contra el mal los ojos y las manos de Picasso su guernica sus retratos psicóticos y sus hermosos dibujos eróticos el suicidio de mi hermana mi locura subsiguiente mi terca lucha mental contra nuestro padrastro demente un baile poético y magnético muy sensual con la presente encarnación de Gabriela Mistral el príncipe león Mishkin enamorado hasta la idiotez mi propia idiotez y el color increíble de tu tez de Miguel Ángel la pasión creadora de Leonardo la ciencia y la intuición la evidencia de Blake y de Goya la penetración y la violencia un pobre chamo destruido por la guerra entre la perra de sus deslices narcoanales y la monta de sus imperativos morales un viejo verde una morena un fauno escarlata mucha plata y el deseo que quema y que mata el amor puro y generoso amansalva es lo único que nos saca de nosotros y nos salva la carta del vidente el canto a mí mismo como un torrente un cadáver exquisito y sus labios públicos bonitos el lobo estepario la era de acuario una gran erección y una gran compasión la divina comedia los cuadernos del destierro y todas las tragedias de ginsberg el aullido alucinado de pollock los lienzos chorreados de henry miller el coño enamorado y el frenesí del pipí la universidad mi taller mis dibujos voluptuosos mis cuadros violentos las chicas hermosas los estudiantes pilas y los flojos fastidiosos y lentos el mandala cosmobiológico de Callurajo la fiebre de este gran carajo empecinado en transmutar su puto ardor en pleno amoroso resplandor los escindidos los acabados los que ya los que ya están mamados los atrevidos los malheridos los que combaten el dolor pero siguen el coito en un cuadro de bacon rosado visceral descojonado y el último vómito sangrante del delfín arponeado el terrible el terrible rugido del jaguar malherido valiente en el tremedal de mi propia mente y mi corazón tuyido y lucha contra la flacidez la idiotez y las malas mañas para que la muerte no me agarre sucio y despistado con su guaydaña la santa marihuana la siempre viva el peyote sagrado y el sol acostado sobre un trigal dorado el dharmakaya revelado en un salto atrevido a plenitud vivido volando mucho más allá de lo conocido mi verdad la luz oscuridad vaivenes de un disidente y el éxtasis en esta hora iridicente de mi locura corriente